11 de noviembre, jueves de la semana 32 del Tiempo Ordinario. También celebramos la memoria de San Martín de Tours. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos a nuestro Dios en esta celebración de San Martín. Aclamemos a nuestro Dios en esta celebración de San Martín. Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cumbres de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, penuriciendo al Señor, creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclamemos a nuestro Dios en esta celebración de San Martín. Aclamemos a nuestro Dios en esta celebración de San Martín. Martín, saferdote de Dios, te han sido abiertos el cielo y el reino de mi Padre. Martín, saferdote de Dios, te han sido abiertos el cielo y el reino de mi Padre. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti. Como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario. Viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré. Y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca. Y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti. Y velando medito en Ti. Porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti. Y Tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos amé. Martín, saferdote de Dios, te han sido abiertos el cielo y el reino de mi Padre. Martín, saferdote de Dios, te han sido abiertos el cielo y el reino de mi Padre. Con los ojos y las manos continuamente levantados al cielo, no cejaba en la oración. Aleluya. No cejaba en la oración. Aleluya. Bendecida al Señor, bendecida al Señor, aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor, sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor, lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor, rocíos y nevadas, bendecida al Señor, témpanos y hielos, bendecida al Señor, escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor, luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor, bendiga la tierra al Señor, y ensálcelo con himnos por los siglos, montes y cumbres, bendecida al Señor, cuánto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor, cetáceos y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor, fieras y ganados, bendecida al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos, hijos de los siglos, hijos de los siglos, hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor, sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor, almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor, siervos del Señor, alemías, asolías y misa, bendecida al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos, bendiga a vos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, ensalcelo con himnos por los siglos, bendito el Señor en la bóveda del cielo, Alabado y glorioso y ensalzado por los siglos Con los ojos y las manos continuamente levantados al cielo No cejaba en la oración, aleluya Con los ojos y las manos continuamente levantados al cielo No cejaba en la oración, aleluya Martín lleno de alegría fue recibido en el seno de Abraham Martín, pobre y humilde, entró en el cielo cargado de riquezas, aleluya Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey Alabad su nombre con danzas Cantarle con tambores y citarás Porque el Señor ama a los fieles Y adorna con la victoria a los humildes Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos en filas Con pitores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Cantar al Señor un cántico nuevo Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio de y siempre Por los siglos de los siglos Amén Martín lleno de alegría Fue recibido en el seno de Abraham Martín pobre y humilde Entró en el cielo cargado de riquezas Aleluya De la carta a los hebreos Acordaos de vuestros diligentes Que os anunciaron la palabra de Dios Fijaos en el desenlace de su vida E imitad su fe Jesucristo es el mismo ayer y hoy y siempre Palabra de Dios Te alabamos Señor Sobre tus murallas Jerusalén he colocado centinelas Sobre tus murallas Jerusalén he colocado centinelas Ni de día ni de noche dejarán denunciar el nombre del Señor He colocado centinelas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Sobre tus murallas Jerusalén he colocado centinelas Del libro del profeta Daniel El año primero de Darío, hijo de Asuero, medo de linaje y rey de los caldeos El año primero de su reinado Yo, Daniel, leía atentamente en el libro de las profecías de Jeremías El número de años que Jerusalén había de quedar en ruinas Era setenta años Después me dirigía al Señor Dios implorándole con oraciones y súplicas Con ayuno, sayal y ceniza Oré y me confesé al Señor, mi Dios Dios mío, inclina tu oído y escúchame Abre los ojos y mira nuestra desolación Y la ciudad que lleva tu nombre Pues al presentar ante ti nuestra súplica No confiamos en nuestra justicia Sino en tu gran compasión Escucha, Señor Perdona, Señor Atiende, Señor Actúa sin tardanza, Dios mío Por tu honor Por tu ciudad y tu pueblo Que llevan tu nombre Aún estaba hablando y suplicando y confesando mi pecado Y el de mi pueblo, Israel Y presentando mis súplicas al Señor, mi Dios En favor de su monte santo Aún estaba pronunciando mi súplica Cuando aquel Gabriel que había visto en la visión Llegó volando hasta mí a la hora de la ofrenda vespertina Al llegar me habló así Daniel, acabo de salir para explicarte el sentido Al principio de tus súplicas se pronunció una sentencia Y yo he venido para comunicártela Porque eres un predilecto Entiende la palabra Comprende la visión Setenta semanas están decretadas para tu pueblo y tu ciudad santa Para encerrar el delito Sellar el pecado Expiar el crimen Para traer una justicia perenne Para sellar la visión y al profeta Y ungir el lugar santísimo Has de saberlo y comprenderlo Desde que se decretó la vuelta y la reconstrucción de Jerusalén Hasta el príncipe ungido Pasarán siete semanas Durante sesenta y dos semanas Estará reconstruida con calles y fosos En tiempos difíciles Pasadas las sesenta y dos semanas Matarán al ungido inocente Vendrá un príncipe con su tropa Y arrasará la ciudad y el templo El final será un cataclismo Y hasta el fin están decretadas Guerra y destrucción Hará una alianza firme con muchos Durante una semana Durante media semana Hará cesar ofrendas y sacrificios Y pondrá sobre el altar El ídolo abominable Hasta que el fin decretado Le llegue al destructor Palabra de Dios Te alabamos Señor Míranos Señor desde tu santa morada Y fíjate en nosotros Inclina Dios tu oído y escucha Abre los ojos y mira nuestra aflicción Dios de los ejércitos Restáuranos Que brille tu rostro y nos salve Abre los ojos y mira nuestra aflicción San Martín de Tours Obispo Nació en Pannonia Hacia el año 1316 De padres paganos Habiendo recibido el bautismo Y renunciado a la milicia Fundó un monasterio en Liguigué Francia Donde practicó la vida monástica Bajo la dirección de San Hilario Más tarde fue ordenado sacerdote Y elegido obispo de Tours Fue un modelo de buen pastor Y fundó otros monasterios Trabajó en la formación del clero Y evangelizó a los pobres Murió el año 397 De las cartas de San Sulpicio Severo Martín conoció con mucha antelación su muerte Y anunció a sus hermanos La proximidad de la disolución de su cuerpo Entretanto Por una determinada circunstancia Tuvo que visitar la diócesis de Candes Existía en aquella iglesia Una desavenencia entre los clérigos Y deseando él poner paz entre ellos Aunque sabía que se acercaba a su fin No dudó en ponerse en camino Movido por este deseo Pensando que si lograba pacificar la iglesia Sería este un buen colofón a su vida Permaneció por un tiempo En aquella población o comunidad Donde había establecido su morada Una vez restablecida la paz entre los clérigos Cuando ya pensaba regresar a su monasterio De repente empezaron a faltarle las fuerzas Llamó entonces a los hermanos Y les indicó que se acercaba El momento de su muerte Ellos, todos a una, empezaron a entristecerse Y a decirle entre lágrimas ¿Por qué nos dejas, Padre? ¿A quién nos encomiendas en nuestra desolación? ¿Invadirán tu grey lobos rapaces? ¿Quién nos defenderá de sus mordeduras Si nos falta el pastor? Sabemos que deseas estar con Cristo Pero una dilación no hará que se pierda Ni disminuya tu premio Compadécete más bien de nosotros A quienes dejas Entonces él, conmovido por este llanto Lleno como estaba siempre De entrañas de misericordia en el Señor Se cuenta que lloró también Y vuelto al Señor Dijo tan solo estas palabras En respuesta al llanto de sus hermanos Señor, si aún soy necesario a tu pueblo No rehúyo el trabajo Hágase tu voluntad Oh varón digno de toda alabanza Nunca derrotado por las fatigas Ni vencido por la tumba Igualmente dispuesto a lo uno y a lo otro Que no tembló ante la muerte Ni rechazó la vida Con los ojos y las manos Continuamente levantados al cielo No cejaba en la oración Y como los presbíteros Que por entonces habían acudido a él Le rogasen que aliviara un poco Su cuerpo cambiando de posición Les dijo Dejad hermanos Dejad que mire al cielo Y no a la tierra Y que mi espíritu A punto ya de emprender su camino Se dirija al Señor Dicho esto Vio al demonio cerca de él Y le dijo ¿Por qué estás aquí? Bestia feroz Nada hallarás en mí malvado El seno de Abraham Está a punto de acogerme Con estas palabras Entregó su espíritu al cielo Martín lleno de alegría Fue recibido en el seno de Abraham Martín pobre y humilde Entró en el cielo Cargado de riquezas De las cartas de Sulpicio Severo Oh tú Verdaderamente dichoso En cuyos labios no hubo engaño Que a nadie juzgaste A nadie condenaste Nunca se encontró en su boca Otra cosa que Cristo La paz y la misericordia Oh varón digno de toda alabanza Nunca derrotado por las fatigas Ni vencido por la tumba Que no tembló ante la muerte Ni rechazó la vida Nunca se encontró en su boca Otra cosa que Cristo La paz y la misericordia Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo A unos fariseos le preguntaban Cuando iba a llegar el reino de Dios Jesús les contestó El reino de Dios No vendrá espectacularmente Ni anunciarán que está aquí O está allí Porque mirad El reino de Dios Dios está dentro de vosotros Dijo a sus discípulos Llegará un tiempo En que desearéis vivir un día Con el Hijo del Hombre Y no podréis Si os dicen que está aquí O está allí No os vayáis detrás Con el fulgor del relámpago Como el fulgor del relámpago brilla De un horizonte a otro Así será el Hijo del Hombre en su día Pero antes tiene que padecer mucho Y ser reprobado por esta generación Palabra del Señor Bien, pues como casi siempre Jesucristo no responde A las preguntas así directamente Siempre va al fondo de lo que le pregunta Por eso Jesús No responde Cuando va a llegar el reino de Dios Sino Sobre en qué consiste El reino de Dios Cuál es su carácter Sus características Y dice Jesucristo Porque el reino de Dios Está presente Está en medio de nosotros Jesucristo es el reino Sus palabras son el reino Su modo de actuar Ese es el reino Por eso No viene con alagres de poder Jesucristo no viene En plan poderoso No ha venido a la tierra A mostrar su poder Sino que viene Pues eso Silenciosamente Casi envuelto en un misterio Por eso No viene tanto Como decía A mostrar su poder Sino a mostrar En qué consiste El reino Y consiste En el amor Por eso Dice el texto Que cuando Jesús vuelva Nadie necesitará Ser avisado No creáis Por tanto Los falsos profetas Todos Todos contemplaremos La venida del Señor Todos Y todos Contemplamos Donde está el Señor Donde está el amor Ahí está Dios Por eso no hay Equívoco No hay Medias tintas Eso lo percibimos El hombre está creado Para vivir en este reino Para vivir en este amor Y cuando Este amor Se da Se percibe Por eso Dice el texto Como el fulgor Del relámpago Brilla De un horizonte A otro Así será El hijo del hombre En su día El hijo del hombre Que es Jesucristo Aparece Y aparece A través de personas Y esas personas Son como la luz Que alumbra Lo que En lo que significa El reino de Dios Pero antes Tiene que padecer mucho Y ser reprobado Por esta generación Por eso Al amor Siempre Tantas veces Se responde Con la crítica Con el desprecio Como a Jesucristo Por eso Nuestra vida Está llamada A hacer presente El reino de Dios Como amando Queriendo Perdonándonos Mirad como se quieren Mirad como se aman Porque llegará un día En que todos Desearán vivir así Porque todos Hemos sido creados Para esta forma De amar Todos En eso consiste el reino Que Dios Que Dios nos conceda Esta gracia No estar tan preocupados Cuando llegará El último día Cuando no llegará Sino que vivamos Hoy Como si fuese El último día Sabiendo Que seremos Examinados De este amor Oh varón dichoso Cuya alma Posee ya el paraíso Por ello Se alegran Los ángeles Se regocijan Los arcángeles Y el coro De los santos Y la multitud De las vírgenes Lo aclaman Diciendo Quédate con nosotros Para siempre Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos Los que nos odian Realizando La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libre este temor Arrancados De la mano De los enemigos Le sirvamos Le sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Oh varón dichoso Cuya alma Posee ya el paraíso Por ello Se alegran los ángeles Se regocijan Los arcángeles Y el coro De los santos Y la multitud De las vírgenes Lo aclaman Diciendo Quédate con nosotros Para siempre Demos gracias a Cristo El buen pastor Que entregó la vida Por sus ovejas Y supliquémosle Diciendo Apacienta A tu pueblo Señor Señor Jesucristo Que los santos pastores Nos has revelado Tu misericordia Y tu amor Haz que por ellos Continúe llegando A nosotros Tu acción misericordiosa Señor Jesucristo Que a través De los santos pastores Sigues siendo El único pastor De tu pueblo No dejes de guiarnos Siempre Por medio de ellos Señor Jesucristo Que por medio De los santos pastores Eres el médico De los cuerpos Y de las almas Haz que nunca falten A tu iglesia Los ministros Que nos guíen Por las sendas De una vida santa Señor Jesucristo Que has adoctrinado A la iglesia Con la prudencia Y el amor De los santos Haz que guiados Por nuestros pastores Progresemos En la santidad Por Jesús Hemos sido Hechos hijos de Dios Por esto Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Oh Dios Fuiste Que fuiste Glorificado Con la vida Y la muerte De tu obispo San Martín de Tours Renueva en nuestros corazones Las maravillas De tu gracia Para que ni la vida Ni la muerte Puedan apartarnos De tu amor Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Y permanezca para siempre Buen día a todos El Señor Nos dé la gracia Hoy De estar preocupados No por otra cosa Sino En la manera Y forma Que Dios nos ama Y que nos invita a amar Buen día a todos Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Alégrate Virgen María Entre todas La más bella Salve Eterna doncella Ruega a Cristo Por nosotros Salve Eterna doncella Ruega a Cristo Por nosotros Ruega a Cristo Ruega a Cristo Ruega a Cristo Ruega a Cristo Ruega a Cristo